Muy buenas a todos, soy StormySniper y en este vídeo os voy a mostrar cómo matar rápidamente a Hiperius el Invencible con la Mecanomante a nivel de potencia 8. Para este método necesitaremos 4 Norflits Igneos con el prefijo que aumenta el daño, los 4 idénticos, y los vamos a combinar con el Sham, que es este escudo legendario que tiene tanta probabilidad de absorción, para absorber nuestros propios misiles y además que no nos mate el Norflit obviamente, así vamos a recuperar un poco de munición de paso. Después un Slayer of Terramorphus, ahora explicaré para qué, un hueso de los antiguos Igneo, y esto es muy importante, una Bowsing Bonnie de Slag que tiene que tener el prefijo Sticky Homing, Homing significa que se va a poner a perseguir a los enemigos y Sticky que se queda pegado, con esta prefix podemos lanzar varias granadas a la vez, sin que una de ellas estalle demasiado rápido y active a Hiperius antes de lo deseado. La habilidad más importante va a ser Ciber Macarra Encogida, que nos va a aumentar las acumulaciones máximas de Anarquía hasta tal punto que podemos acumular 600, que es lo máximo, y más energía es otra habilidad importante para aumentar la probabilidad del Slag. Las demás son de relleno y no son necesarias. Lo voy a hacer sin rangos de cabronazo, y antes de comenzar con este método, dejadme que os explique cómo acumular Anarquía con Gage. Bien, para acumularla tenemos que ir a la prueba de tiro de Santuari, disparar al tipo este, mientras pulseamos Shift y Tabulador. Haciendo esto se abrirán los menús de Steam, y al volver al juego pulsando Escape, se va a quedar gripado y vamos a tener una especie de disparo infinito, lo que quiere decir que podemos acumular Anarquía infinitamente mientras nosotros hacemos cualquier otra cosa. Recordad, Shift más Tabulador al disparar. Primero disparamos. Y para hacer esto bien, vamos a necesitar un arma que solo tenga un disparo total como cargador. En este caso yo uso una escopeta Jacobs de rareza baja, y en este caso con el cañón Hyperion, o de un solo cañón, lo cual quiere decir que es un cañón similar de la Conference Call, que básicamente sin enrollarme lo que significa es que solo tiene una bala en el cargador y vamos a disparar y recargar, lo cual va a hacer que el retroceso no nos afecte, así que podemos estar tranquilos. Y además, como es una escopeta y estamos a muy poca distancia, el decrecimiento de precisión no nos va a afectar, así que podemos acumular toda la Anarquía que queramos, los 400 o en nuestro caso 600 contadores, mientras nos vamos a hacer cualquier otra cosa. Si se nos acaba la munición, hay una tienda muy cercana, así que podemos comprar y repetir el proceso así, hasta tenerlo todo, y bueno, una vez ya tengamos todas las acumulaciones, retomamos. Retomamos en el método, que lo que vamos a, pues recordamos, tenemos que ir contra Hyperion con el equipamiento que he indicado antes y nuestras 600 acumulaciones, y tenemos que empezar a tirar Bowsing Bonis encima de él, unas 4 o 5, y justo antes de que una impacte contra él, tenemos que disparar los North Flits. Cada vez que se vacío uno, vamos a soltarlo para cambiar al siguiente sin tener que recargar y hacerlo mucho más rápido, y seguimos. Así, ¿veis? Lo suelto y no tengo que recargar ni que cambiar de arma, y llegará un punto en el que nos mueramos, así que hay que aterrizar justo dentro del escudo de Hyperion para matarle con el último North Flit. Si aterrizamos justo dentro del escudo de Hyperion, no nos afectará su absorción de daño, así que podemos matarle tranquilamente disparando en el suelo. Bien, esto lo digo porque, bueno, he cambiado, o sea, coño, he soltado el North Flit primero para ir, pues eso, para cambiar súper rápido de arma sin tener que recargar, y como son 4 North Flits, pues solo hay que ir soltándolos, y es importante que va a llegar un punto en el que nos van a matar sí o sí, y lo que hay que hacer es saltar hacia Hyperion para aterrizar dentro de su escudo. Bien, ahora os voy a dejar el clip a cámara normal, para que lo valoréis por vosotros mismos, y no dejarlo solo a cámara lenta para que, yo que sé, compareis con lo que vosotros podáis llegar a hacer, y repitiendo eso, 4-5 Boosings Bonis. Al impactar, disparamos los North Flits, y cuando se va a 100, pues lo soltamos para cambiar al siguiente, aterrizamos dentro del escudo, y lo matamos con los últimos disparos. Este método es extremadamente rápido, así que espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo.